terrorífica decoración con stickers personalizados y muchas ventajas más muy buenas amigos y amigas de youtube como estáis yo soy victor 1987 2 y en el vídeo de esta semana os traigo una decoración de de terrorífica para la puerta de casa madre es que perturbador y como siempre con materiales locos y muy fácil de hacer además el resultado es muy bueno pero antes de ver cómo se hace esta decoración terrorífica para halloween te recuerdo que tienes mis redes sociales en la descripción me puedes seguir en twitter en instagram en tick tock te puedes suscribir aquí al canal puedes darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna notificación incluso ya tenemos en el canal el botón para unirte y ser un youtubero auténtico con stickers personalizados y muchas ventajas más vieron eso eso es ser bárbaro casi si ya te has suscrito al canal vamos a ver cómo hacer esta decoración para halloween lo único que vais a necesitar es una bolsa de basura de color negra unos folios por supuesto vamos a utilizar unas tijeras una pintura roja y por supuesto cartón con todo esto ya podemos empezar a hacer la decoración de nuestra puerta vamos ayer ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.